Matías, felicitaciones, un buen resultado parcial con esta victoria, ratificando lo hecho todo el sábado y todo el viernes. Muchas gracias, sí, contento, un buen arranque, un buen comienzo. El auto sigue en un buen nivel, así que bueno, a tratar de poder mantenerlo para la final. ¿Cuál fue la fortaleza en las seis vueltas de la serie? Que el auto tuvo buen ritmo, no fue cayendo con el ritmo de las vueltas, así que creo que esa fue la clave. Pensando en lo que fue el resultado también, ¿era necesario e importante resolverlo en la largada? Sí, era importante, fue una largada muy pareja, en la cual pude prevalecer y bueno, eso marcó mucho el desarrollo de la serie. Con respecto al ritmo, ¿qué te entregó el auto en estas seis vueltas? Está bien, está competitivo, no fue cayendo, así que quedé muy conforme. ¿De cara a la final, algún cambio que quieres hacer? No, no, nada, a repasar el auto y a alargar. Muchas gracias, Matías. Dale, gracias.